...de aguas y ellos temen epidemias, principalmente con lo que está ocurriendo con el dengue clásico y hemorrágico. Precisamente sobre este tema, Rogelio Trejo nos aborda. Muchas gracias compañeros. En estudio estamos ubicados en la colonia Éxito de Anach, número 2, en el sector sur del municipio de Choloma Cortés, donde padres de familias han tomado el portón principal de esta escuela, del mismo nombre. Vamos a consultar con algunos padres de familia y madres que se encuentran en el lugar, donde precisamente en esta mañana, Liberato López, como dirigente de esta comunidad también y como padre de familia, pues usted es preocupado por esta situación. ¿Cuál es la petición que están haciendo? Bueno, nosotros estamos ante la petición que lo resuelvan el problema de la escuela definitivamente. No queremos apeliativos. Aquí no venimos a defender ningún color político. Venimos a resolver el problema de la escuela. Aquí estamos denunciando municipalidades de Choloma, estamos denunciando gobierno central y estamos denunciando la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Porque es una epidemia que tenemos aquí internamente en la escuela. Han venido solo a hacer a paliativos y eso no lo resuelve el problema. Queremos que lo solucionen definitivamente, hacer un trabajo adecuado en este centro de educación. ¿Qué tiene la Secretaría de Educación? Porque también la Secretaría de Educación tiene que ver en esto. Hasta estos momentos solo los maestros están enfrentando esto. Pero la directora departamental y distrital hasta estos momentos no se han acercado. ¿Ahora con los maestros están padres de familia apoyando a algunos maestros? Aquí están apoyando, estamos apoyando al director, estamos apoyando a los maestros, porque también ellos son parte de este centro educativo. Y la epidemia los agarra a todos, alumnos y directores y todos. Bueno, muchos años de tener este problema, aquí consultamos con madres preocupadas con este problema que tienen en esta escuela de éxito de Nacho. Sí, la verdad que nosotros queremos que nos arreglen ahí, porque imaginen todo el tiempo lo mismo y entonces... Pero no hay constantes lluvias en Choloma. Pues sí. Aquí también otras madres que se encuentran preocupadas con este problema. Hoy no hubieron clases en la escuela éxito de Nacho. Ajá, no hubieron clases. ¿Cuáles eran las peticiones que están haciendo? Que rellenan las jaulas. ¿Hay problemas con las jaulas? Pues sí, porque... Y esa agua, pues. ¿Usted también puede hacer el llamado a las autoridades para que puedan dar respuesta a este problema? Así es, porque principalmente los niños son los afectados. Recuerde que al acumularse esa agua, se acumula larva y los zancudos los pueden enfermar también. ¿Por cuánto tiempo va a estar tomada esta escuela? Mientras no se solucione el problema, vamos a tomar la escuela. Muchas gracias. Es la opinión de padres y madres de familia de la colonia Éxito de Nacho, número 2 del municipio de Choloma, donde ya definitivamente se tomarán este centro educativo, donde no han dado respuesta porque esta escuela se encuentra permanentemente inundada. Con este informe en cámaras, Keryn Trejo, retornamos hasta los estudios principales.